Acá me encuentro en el hospital para que me hagan el tratamiento de fisioterapia después de operarme hace ocho meses de juanetes. Tienen que hacerme un tratamiento en el pie izquierdo porque no quedé muy bien, me duele y no estoy alineada. Así que estaré una semana en el hospital para un buen tratamiento de fisioterapia. Yo iré mostrándole cada detalle. Esta es mi camita. Aquí estaré internada todos los días. No sé si estaré en la noche, pero en el día sí. Así camino un poco despacio. Después de fisioterapia vamos a ver cómo puedo caminar.